Johanna López se encuentra preocupada porque su familiar, el preso político Carlos Bonilla López, tiene seis meses de estar en Amodelo, no lo están dejando salir al sol, ni le brindan medidas sanitarias en la celda denominada El Infiernito. Pues lo agarraron en enero y lo trasladaron para el sistema. Él está en máxima seguridad, reconocido como El Infiernito, donde anteriormente ahí mismo lo tenía. Pues ayer tuvimos visita y lo que él me comunicó fue que no lo están sacando al sol, llegan a funigar y solo a él, en la celda de él no funiga. Todas las celdas lo funigan menos a él, ahí pues en la área de él. Y conforme que uno llega a dejar el paquete, uno llega a las seis y media y lo vienen pasando casi como a las diez de la mañana. No hay nadie y yo, pues nosotros preguntamos que por qué y solo los que nos dicen que es orden de arriba. Entonces una vez yo discutí con el muchacho y le dije pues que yo necesitaba, yo llegaba temprano para salir temprano por el sol, por lo que a mí me hace daño. Pero él dice son órdenes de arriba, no puedo hacer nada. Sí, él trabajaba, él lo agarraron cuando venía de Costa Rica. Sí, él estuvo allá, pero él se vino para el cumpleaños de su niña, para pasar un día y se regresaba, pero ya no pudo. Él anduvo, primeramente lo acusaron de haber matado a un policía. Yohana relata lo difícil que ha sido tener que visitar a su primo en la modelo, por lo que demanda su pronta libertad. Pues duro, porque ya es saber qué vas a gastar, vas en un taxi y llevar las cosas es más caro. Entonces, ¿qué hace uno? Irse a las cinco y veinte para poder agarrar un bus del IVAN, porque ya a las seis ya no se paran ahí. Entonces, ¿qué hace uno? Irse a oscuro, a estar ahí a las seis y media, llega uno a esperar hasta las ocho o diez de la mañana, que a uno lo llama. Ya uno va, ya te toma la foto, que estás entregando el paquete, que estás lavándote las manos, tomando esto. Y si el que está ahí, el que te toma la foto, no estás, no de entrada hasta que él llega. Pues el maltrato, pero como yo le digo, yo a veces yo no me dejo, pero a veces yo me calmo, porque lo que yo puedo hacer, allá le pueden pegar a él. Las mascarillas, una se la pasan, dice, ayer le dieron, dice, tené la última. Mi familia me ha pasado bastante mascarilla, le dice, ahora ya se las cogieron. Entonces ayer le digo yo, te pasamos tres, no me pases ahorita porque no me las dan. Cada vez que vengas a visito, viene alguien ahí, mandame. Para Noticias 12, Castalia Zapata.